Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a hacer el sorteo de los 5K. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por haber querido participar de este sorteo, por ver los vídeos y por apoyar al canal. ¿Qué vamos a sortear? Como les mostré, la Spartan 3D en negro. Con la Spartan 3D en negro va a ir esta base para exponer y dije que iba a ir alguna otra cosita más y lo que vamos a poner con esta Spartan 3D es una pinzita y un palillo en negro. Por si el que la gana la quiere usar y la quiere tunear, va a ir con los accesorios originales, pero le vamos a agregar estos dos bonitos accesorios en negro que la verdad que queda súper bien. A mí me encantó como queda. Así que bueno, será cuestión del que la gane y la quiera tunear un poquito. Nada, esto es lo que vamos a sortear. Ahora voy a poner a grabar la pantalla del ordenador, de la PC, de la computadora o como le digan. Y nada, quédense hasta el final para saber quién ganó y cómo se tiene que comunicar esa persona conmigo. Así que esperen ahí. Bueno, y acá estamos en la pantalla del canal. Tenemos por acá arriba la foto con los comentarios de todos ustedes. Y tenemos acá el programita en el que vamos a hacer el sorteo de esta Spartan 3D que solo se comercializó en Argentina en color negro. Vamos a ir entonces al video en cuestión que había que comentar. Recuerden que había que comentar este video del segundo intento especial 5K y había que comentar en esta foto para poder participar. El sorteo lo vamos a hacer sobre los comentarios del video y después vamos a comprobar que quien ganó efectivamente haya comentado también la foto. Vamos a entrar al video. Ahí están todos los comentarios. Sí, hay un montón de comentarios. Vamos a tomar el link del video. Lo vamos a copiar. Vamos a ir acá a la página de sortea 2. Vamos a pegar el link. Vamos a cargar todos los comentarios. Bueno, ahí tenemos la imagen de la portada del video. Segundo intento especial 5K. El nombre del canal. 113 comentarios porque claro, yo contesto los comentarios y los toma todos, pero detectó solo 55 comentaristas diferentes. Así que esas son las personas que van a participar. Número de premios 1. 1 y número de suplentes ninguno porque bueno, hay un solo premio. Chachán, chachán, chachán. Le pongo ahí elegir ganador. No le pongo elegir ganador. Bueno, ahí va, ¿eh? Elegir ganador. Y no te puedo creer. El ganador es Suizas y más Suizas. Suizas, mi amigo Germán, dice, entre los 5K y la apertura de los blister casi te da un infarto. Y se ríe, ¿no? Tu canal crecerá mucho más, mi amigo. También nosotros te damos las gracias por compartir tu tiempo y tu conocimiento. Un abrazo grande. Germán, la verdad que me pone súper contento que te lo hayas ganado vos, pero también me da mucha cosa porque vos ganaste un sorteo anterior. Pero bueno, lo justo es justo. Vamos a ir a ver si acá hay un comentario de mi amigo Germán de Suizas y más Suizas. Esperemos que sí o si no vamos a tener que sortear de nuevo. Suizas y más Suizas. Acá está el comentario. Felicitaciones por esos 5.000, amigo. Así que bueno, Germán, el premio es tuyo, amigo. El premio es tuyo. No se vayan y nada. Doy vuelta la camarita y nos despedimos. Bueno, acá estamos de nuevo. Te iba a dar las instrucciones, Germáncito, para saber cómo enviarte el premio. Pero creo que no hace falta porque ya estamos en contacto por otros medios. Así que nada, gracias a todos los que participaron. Tenés mucha suerte, querido. Tenés mucha suerte porque ya ganaste un sorteo anterior. Y además, siempre me choreás las BIC que andan a la venta hasta en mi zona. Nada, se va a ir para Santa Fe entonces el premio. No recuerdo si la tenés. Capaz que la querés donar. No sé. Vos fijate. Gracias a todos, como siempre, por estar del otro lado. Nos vemos en un próximo video. Hoy filmamos dos capítulos con el amigo Mau Mach. Dos capítulos súper interesantes que van a estar disponibles el próximo sábado. Y el siguiente, como siempre, a la una hora argentina, once horas de México, dieciocho horas de España. Nada, este sábado va a estar nada más que este video. Y bueno, estoy súper contento de esto, de poder haber sorteado algo. Y agradecerles a todos ustedes el apoyo para el canal. Nada, estoy un poco emocionado. Les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias por estar del otro lado. Cuídense mucho. Nos vemos.